Vamos a explicar el funcionamiento de las sondas Piraña de Heimberg. El funcionamiento de estas sondas es muy sencillo, como en toda la gama Heimberg. En este caso vamos a ver la sonda Piraña 170, como vemos solo tiene tres teclas para manejarla, con solo tres teclas podemos hacer todas las funciones. Esta tecla central es para conectar y desonectar y también para utilizar el menú. Apretamos y se enciende el modo simulador en este caso porque no tenemos conectado ningún transductor. Empieza a aparecer por aquí la simulación de un gráfico de fondo con peces. Aquí tenemos en digital el fondo y la temperatura. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el idioma de los menús. Para lo cual pulsando varias veces la tecla menú iremos hasta el punto Setup, que es Configuración. Una vez estemos en Setup damos una vez a cualquier tecla y ya entramos en los submenús. Contraste, Identificación de peces y vamos a ir directamente a idioma. En idioma vamos a ir cambiando los niveles de los idiomas que hay hasta llegar a Español. Aquí ya lo tenemos seleccionado. Y ahora nos permite seleccionar otros parámetros, como pueden ser las unidades. En este caso queremos metros y grados centígrados. Podríamos cambiar a brazas o bien a pies y grados para IFAI. Pero nos interesa en metros y grados centígrados. Pulsamos al menú de nuevo y vamos a conectar contraste, vamos a aumentar algo el contraste. Identificación de peces, está conectado y lo dejamos así. La identificación de peces nos sitúa en digital la profundidad a la que se encuentra cada pez. Vista inferior, el fondo, podemos verlo con este tipo de grafismo o bien podemos poner línea blanca que es para distinguir los cardúmenes pegados al fondo de lo que son rocas. Podemos hacerlo en negro, o sea que es a la inversa, en negro lo que es el agua y en blanco lo que es el fondo o bien la identificación de estructuras. El sistema más habitual es línea blanca. Cursamos el menú, alarma de batería, podemos poner una alarma para que si la tensión de batería está por debajo de, por ejemplo, 11,5 voltios nos avise con una alarma. Aquí ya estamos de nuevo en idioma, ya lo hemos cambiado y en unidades. Ahora ya saldríamos de aquí y si volvemos de nuevo a apretar la tecla menú lo que haremos será ir a las diferentes opciones que hay. Ahora si apretamos de nuevo la tecla menú lo que nos permitirá será ir a otras funciones que se utilizan en el día a día. Por ejemplo, el zoom podemos ponerlo automático o podemos seleccionar un zoom determinado. En este caso, por ejemplo, de 0 a 20 metros o bien podemos ponerlo en automático. Velocidad de la carta, en este caso estamos a la máxima velocidad. Veamos que cuando soltamos la tecla menú al cabo de dos segundos desaparece y volvemos a la pantalla normal. Vamos, por ejemplo, a alarma de peces, la tenemos desconectada, podríamos conectarla si quisiéramos, pez grande, pez grande y mediano, pez grande, mediano y pequeño. Vamos a dejarla desconectada para esta demostración. Alarma de profundidad, podemos decirle que con una profundidad inferior a una serie de metros, por ejemplo, en este caso, pues 4,2 metros, nos avise. Filtro, sería un filtro de ruido e interferencias, podemos dejarlo conectado o desconectado. La iluminación, podemos darle más retroiluminación o menos. Vamos a dejarla como estaba, más o menos. Sensibilidad, podemos aumentar la sensibilidad de detección. Rango de profundidades, que serían las escalas. Ahora nos está avisando de que tenemos poca profundidad. Pulsando la voz de tecla menú, desconectamos la alarma. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la alarma de profundidad y vamos a desconectarla. Ya está desconectada. Estamos en el filtro, configuración, iluminación, sensibilidad, rango de profundidad, que es lo que estábamos explicando, que podemos dejarlo en automático, que es lo más habitual, o bien poner un rango de profundidad manual determinado por nosotros. Lo normal es dejarlo en automático. Con esto ya hemos visto todas las opciones que tiene. Es muy sencilla de utilización y nos da automáticamente el fondo y los peces que pueda ver. Gracias. 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 Gracias.